Estoy agradecido, Señor, porque Tú me has amado por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solar por brindarme el perdón por tu fidelidad por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Estoy agradecido, Señor, por el mar. Y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solar por brindarme el perdón por tu fidelidad por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor, te digo una vez más. Dios le bendiga, gloria al Señor.